¡Gracias! ¡Pensioneros! ¡Vámonos, mi alma! ¡Vámonos! ¡Apulsa aliviado, eh! ¡Vamos, fórico valiente! ¡Haz! Poco a poco, eh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cremate un poquito, ¿viste? ¡Vale, algo! ¡Bueno! ¡Un poquito de hirdel! ¡Bueno! ¡Ponce, levante! ¡Vuelves ahí! ¡Menos pa! ¡Pone pa' tu chate! ¡Pone pa' el queo! ¡Mira arriba, no es así! ¡Acuantado, apuntado! ¡Un poquito más acera! ¡Bueno! ¡Vas a darle! ¡Venero! ¡Ven! ¡Vamos, otro paquete, mi alma! ¡A puesta de vía con chel, eh! ¡Vamos, fórico valiente! ¡Haz! ¡Oído! ¡Ven! ¡Ven! ¡Y ahora es calón para la primera! ¿Para la segunda? ¿Qué metes para la lingosca? Para la segunda. Deja la primera. Para la lingosca. Bueno. No descompones. No descompones. Bueno, ¿qué estás llamando? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Te has oído? ¿Te has oído? Vamos a marcarlo. ¿Quién entra? Vámonos. Vamos a abrir. Vamos a marcarlo. Se mete y se va a ganar. Se va a ganar. ¿Oído? Vale. ¿Oído? ¿Oído? ¿Para izquierdo para igual? Va bien, venga. A los dos lados. 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 A los dos. A los dos. A los dos. Oído. ¡Está de abajo, eh! ¡Venga, Alfred! Hola. No ha votado ustedes. No ha votado ustedes. ¡No! Vamos a rocear, un pelín más largo, no me la botéis mucho de ahí, Efraín, vamos a cañarte, bueno, para dar conceder, un poquito más de paso, no la botéis en primera, esto se de recto, que lo pago. Así igual, un poquito más de paso, bien, un poquito más de paso, bien, un poquito más de paso, quito un poquito, bueno, está ahí, señores, no perdemos el paso largo, eh, Efraín, vamos a escuchar. Ok. Más largo, una para poder echarse a la mano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a bailármelo! ¡Vamos, vamos, un poquito! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos con tres! ¡Uy, dos! ¡Tres! ¡Vámonos hablando! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, dos, dos! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡La izquierda va a tener esa otra! ¡Reposado! ¡Reposado, ay, Oscar! ¡Reposado! ¡Vamos, Antonio! ¡Ale! ¡Ale! ¡Vamos, señor! ¡Volta atrás! ¡Ale, seguí igual! ¿Estaba ahí, hombre? ¿Son el mismo ser a marcha que sea? ¡Cuidado con cero, pero seguimos respirando, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Oído, pie! ¡Vámonos! ¡Oído! ¡Ale, chairo! ¡Oído, pie! ¡Oído! ¡Oído! ¡Ale, chairo! ¡Ale, chairo! ¡Ale, chairo! ¡Venga, chairo! ¡Venga, chairo! ¡Mándalo ustedes! ¡Ale, chairo! ¡Ale, chairo! ¡Largo! ¡Ale, chairo! ¡Un chiquito más! ¡Ale, chairo! ¡Ale, chairo! ¡Ale, chairo! ¡Ale, chairo! ¡Ale! ¡Ale, chairo! ¡Largo! ¡Vámonos! ¡Oído, pie! ¡Vámonos! ¡Oído! ¡En sitio! ¡Vámonos! ¡Ya oído! ¡Ale, chairo! ¡Ale, chairo! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Oí los pies! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oí los pies! ¡Venga, suéltame! ¡Venga, suéltame! ¡Vamos! 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 Aguantadlo hasta el final, con su lado derecho, con su lado derecho, con su lado izquierdo hasta el final, eh. Bueno, descansamos. Un poco, un poco. Un poco, un poco. Bueno, bueno. Movido el pie. Cabrón. Bien, bien, bien. Nos esperamos, nos esperamos, nos echamos antes. Vámonos. Oído el costero, eh. Vámonos. No tirarnos tanto por los lados. Siempre un puntito de frente. Un puntito más. Eso es. Y dos largos. Vámonos. No, al lado no, al frente. Al frente, siempre. Oído. 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 Vámonos. Aguantadlo ahí. Que hacéis primera. Vámonos. Que hacéis primera. Para los que todavía anda. Vámonos. 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 Dos, dos, tres. Venga. Oído. Cuatro pasos, eh. Oído. Paso. Vámonos. Izquierdo. Seguimos reminando. Seguimos reminando. Recojado, Oscar. Recojado. Aplausos. Sí. Oído. Vámonos. Aplausos. Vengan a fentecone Pozo a pozo La escala de la decha atrás Reposado Posca reposado ahí Dios padrero, que ir bien reposado usted ¿Qué es el resultado? Oído el costero, ¿eh? ¡Costero! Menos cabera, menos cabera Suave siempre lo venido Suave Oído el pie ¡Vámonos! ¡Aguantad aquí ya! ¡Oído! ¡Venga, fentecone! ¡Venga, fentecone! ¡Oído! ¡Oído que nos vamos andando! ¡Vamos a darle casa! ¡Vámonos! ¡Vamos a darle casa ahí! ¡Vámonos! ¡Oíste! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dos tres para atrás! ¡Vámonos! Pero bueno, valiante Oye, que picado, ¿eh? Muy suave, muy suave Y que llame un poco ¡Vámonos! ¡Vámonos, Dios mío! ¡Dio, y dos! ¡Vámonos! ¡Arriba de corazón, eh! ¡Vámonos, mané! Vamos a escuchar, vamos a sentirlo ahí. Oiga Antonio, oiga Antonio, vamos a salir de frente. Aquí no podemos, no podemos. Deis priso señores, deis priso. Vamos a sacar. Deja, sacar. Deja, sacar. Deja, sacar. Deja, sacar. Vamos a ver acá. Aguantamos el sitio. Ya hay dos. Vale. ¡Vamos con tres! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Mirte un poquito, perdón! Un pasito para atrás, ¿eh? Menos pasos quiero. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sobes la mesilla! ¡Seguía, seguía siempre! ¡Vámonos! ¡Costa en el sitio! ¡Vámonos! Un puntito de frente siempre, ¡vámonos! Un puntito de frente. ¡Vámonos! ¡Oido! ¡Pasito! ¡Y otro! ¡Oido! ¡Y otro! ¡Oido! ¡Picárelo! ¡Vámonos! 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 ¡Fuera! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tiene que ir! ¡La izquierda ke pa' la derecha! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! Se va a rotar por los lados. Cue los pies! Vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Para repasado, Celi! ¡Para repasado! ¡Poco pabuche! ¡Poco pazo, eh! ¡Pirte un poquito! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Señores! ¡La Dereza! ¡La Dereza! ¡Oído que la abrimos! ¡Vámonos! ¡Seguimos la Dereza! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Mate el dinamato! ¡Oído el pasito! ¡Para atrás! ¡Bueno, Cael! ¡Vámonos! ¡Nueve! ¡Oído! ¡Picamos! ¡Y nos vamos! ¡Seguidme igual! ¡Seguidme igual! ¡Apa cuervo! ¡Apa cuervo! ¡Ahí se comió ya! ¡Pare! ¡Seguidme igual! ¡Mus y pate! ¡Apa! ¿Uvido es...? ¡Vámonos! ¡Italce! ¡Apa! ¡Inquierd2! ¿Cómo quieres? ¡Nueve! ¡El mismo 10! ¡Nueve! ¡Y otro! ¡Nueve! ¡Vamos! 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 ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Apasito! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Oigan! ¡Vamos! y otros y otros y otros y otros y otros oír el pasito y el pasito de atrás ¿vámonos? ¿qué pasa Oscar? yo Mario vamos otro poquito mi arma Fuerte para arribar a la gente buena, eh Sacó el suelo, nadie come ventaja Vamos a darle cacha ahí ¡Dos por y govaliente! ¡Cacha! ¿Cómo te pueden irte? Bueno, bueno ¡Vamos a darle, vamos a darle! ¡Ah! ¿Ya papito? ¡Cuida que nos vamos con tres! ¡Vámonos! ¡Va usted! ¡Vámonos andate, vámonos! Me voy a poner marear esta la gente buena, de verdad ¡Vamos, papá! ¡Vámonos! ¡Antonio, mate! ¡Y otro! ¡Que mata, Antonio! ¡Cuidado! ¡Cosheno en el sitio! ¡Vámonos! ¡Que mata, Antonio! ¡Bueno! ¡Antonio! ¡Bueno, vuelo, vuelo! ¡Bueno, pero vamos a andar, eh! ¡Vámonos! ¡Un poco más sucede! ¡No, no, no! ¡Ajala, pero no voy a andar! ¡Era, Antonio! ¡Ajala! 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 ¡Estoy no lo perdemos! ¡Vamos, dale, va, bro! ¡Vete, vete le mando! ¡Vete le mando! ¡Vete le mando! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.